Fue puesto tras las rejas en México alias Menchito, señalado como el número 2 del violento cártel Jalisco Nueva Generación, su padre, líder de la organización, conocido como El Mecho. La detención de Rubén Oseguera González se logró gracias a un operativo entre la policía y el ejército, como nos informa Siri Cárdenas desde Guadalajara. Sin un solo disparo fue detenido Rubén Oseguera González, alias Menchito, cuando a bordo de un vehículo recorría las calles de Zapopan. Oseguera es hijo del fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación a un prófugo. Por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y secuestro. Se trata de su segundo arresto en aproximadamente año y medio. En enero de 2014 fue detenido en la misma ciudad por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hace seis meses fue liberado por falta de pruebas. Oseguera González se integró de nuevo a la estructura delictiva como segundo en la línea de mando con funciones de coordinador en la compra-venta y tráfico de droga hacia los Estados Unidos, así como el robo y venta de hidrocarburos, entre otros ilícitos. El joven de 25 años, quien mantenía un bajo perfil y andaba sin escoltas, se sometió recientemente a una cirugía de nariz. Al momento de este segundo arresto, se encontraba junto a su cuñado, portaban armas de grueso calibre y granadas. Posteriormente, según testigos que no revelan su identidad por temor a represalias, se realizó un registro dentro de este conjunto residencial en la colonia Altamira, donde presuntamente vivía. Gran parte de las cámaras de vigilancia fueron destruidas por fuerzas federales. El cártel Jalisco Nueva Generación surgido en 2010 es para expertos en seguridad uno de los más peligrosos y sanguinarios del país, que incluso trafica drogas sintéticas en Asia y Europa. Las autoridades en Jalisco no descartan algún acto de violencia tras esta detención. En Guadalajara, México, Axir y Cárdenas, Camarena, Univisión.